Ya no pienso mantener este cariño. Ya no pienso mantener este cariño. ¡Échale con sentimiento! Me parta el alma, me das la vida de placer. Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Y lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes quién sea. Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo de ser. Yo estaba dispuesta, a darte mi vida. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Y póngase a trabajar, mi chido, para que vea lo que cuesta la vida, para que lo adoren en verdad, de Dios. Esa es la negrita con sentimiento, papá. Ya no fijas a tus hijos del cariño, porque sé que no te duele hasta disfrutar de hacerlo. Soy más mío, eso no te quedé jugando. A mí me dolió tenerlo, y hasta tengo quien los cuide. Pero quien te entiende ni tú te comprendes ni sabes qué hacer Quiere que la mujer se someta a su hombre por algo de ser Y yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces, te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí, y a mí me faltó jinete ¡Es Alegrita! Así se canta con el corazón Estamos haciéndole juezitos Ah, sí, mero Tremenda artista la negrita nos ha resultado, hombre Estoy aprendiendo a cantar Ok, está